muy buenos amigos como pueden ver chicos hoy nos encontramos en un vídeo muy especial y es que por fin he encontrado una actualización o ha salido una actualización que merezca la pena hacer una pequeña review así que vamos a hacerla se trata de la versión 3.17.16 y vamos a resumir lo que se los cambios que se hicieron son cambios a los vehículos chicos y es algo significativamente importante chicos como recordemos hace un tiempo se hizo la actualización para poder cerrar los coches los carros así que lo voy a decir carros para cerrar los carros que es lo que había que hacer para robarlo había que hacer un tipo de pinchecito para abrir las puertas y todo eso pues ahora lo que añadieron fue que ahora los vehículos tienen batería como pueden ver ya no aparece solamente la gasolina que tiene y la vida del vehículo sino que aparece una señal que dice cuánta batería tienen también cuando el carro está prendido vas a gastar gasolina y vas a gastar batería también inclusive vas a gastar incluso más batería mientras tengas las luces prendidas y tengas estés usando el claxon la la bocina todo eso puedes sacar la batería estos a estos carros para inmovilizarlo es decir si vas a verificar esa zona quiere lutear todo eso te pides al carro y quitas la batería ahora lo vamos a explicar antes de eso quiero dar las ideas de las de los de los objetos nuevos que solamente son dos tendremos tenemos por aquí con y de 1450 la batería y tenemos aquí con y de 1451 las gomas del carro una cosita importante que mencionar y es que ahora las gomas se ven afectadas por los disparos las armas y las trampas esas esas puñitas en el piso que son tan troll pues ahora también eso afecta o va a afectar lo que sería las gomas y inmovilizar vehículos que antes muchas personas lo que hacían cuando iban a raidear es que iban en vehículo porque así podían pasar por el por las trampas sin problemas ahora ya no van a poder y además de esto tenemos algunos arreglos a los npcs y cositas varias pero eso no lo importante lo importante es cuando vengamos al vehículo venimos al vehículo lo prendemos abrimos el menú y aquí tenemos el vehículo tenemos los asientos que como pueden ver estoy en el f1 yo el conductor tenemos para cerrarlo con la o podemos usar el claxon las luces las podemos prender y por ahora podemos robar la batería robamos la batería el vehículo se queda sin batería no tiene batería como pueden ver dice cero la batería está muerta puedes montarte y no puedes hacer absolutamente nada no pues no puedes hacer nada así que si quieres necesitas una batería vienes aquí y pones una batería en el vehículo lo que no sé es cómo ponerla equipar a menos de que sea de esta afuera no que puede ser como la batería la equipamos en las manos y la ponemos perfecto ok perfecto otra cosa que es importante mencionar es que ahora las las gomas son afectadas por las balas no sé cómo va a funcionar esto así que hostia hoy vaya y podemos movernos lo el pues esto está muy pero que muy bien ya podemos la perfecto no que chulo me gusta mucho la idea me gusta muchísimo la idea perfecto lo que vamos a hacer ahora es que les voy a mostrar también a por cierto para los que no sepan cómo se exponían vehículos en el modo un jugador escribe vehículo y ponen el número en este caso voy a poner el 7 no me acuerdo que era el 7 otro jeep y lo y por casualidad lo tiré encima en serio yo no pudiste haberlo hecho mejor verdad no pudiste haberlo puesto aparte ni nada por el estilo no vamos a venir aquí y vamos a poner vehículo 32 que sé yo no sé si tan siquiera existe mira un carro y eso es para todos los vehículos ahora mismo podemos venir aquí venimos al menú nos robamos la batería y así nos aseguramos de que el carro no se nos vaya a que nadie no los robe a menos de que tengan una batería por cierto o si por ejemplo estamos en una persecución o viene vemos a alguien en carro y obviamente es más difícil apuntar a la cara que mire vaya explotan rapidísimo lo vemos cerca vemos a la persona cerca disparamos a las ruedas inmovilizamos el vehículo y así nos aseguramos de que kiff yo no sé si esto funciona no 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 funciona a ver no me acuerdo si funciona no 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 lo escribí mal también pero no importa de todas maneras eh bien eso me gusta a ver si podemos mover si quitamos las ruedas podemos mover este y el otro se cae genial 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 como pueden ver la gasolina empieza a bajar al igual que la batería podemos poner la batería nos llevamos a este entropellado bien matamos a este ahí está perfecto vamos a poner podemos poner las luces también que esto también quítate del medio quítense quítense estamos aquí en la pasecita vamos a dar una vueltita por ahí para que vean por qué no se me está bajando algo no se me está bajando robamos la batería y el vehículo queda inmovilizado completamente que vemos a alguien que viene por ahí un disparo a la aún parece que no funciona muy bien hay que darle a la goma como tal no al aro perfecto un disparo al aro no sé nada pero esto para para servidores donde hay mucha gente puede ser bueno imagínate ese es un escenario que estoy pensando vamos a darme un vehículo un vehículo nuevo 55 que se yo no sé cuál es esto pues genial mejor todavía imagínate que estás con un servidor de tus amigos y qué sé yo qué y veces hacen un puesto de vigilancia que esto lo hacen mucho en los puentes y eso ponen torretas y todo eso para defender los puentes es decir a mucha gente cobra peajes si quieren pasar viene un vehículo lo ves que se acerca le pide que se detenga no se detiene disparan al vehículo y con una rueda que le exploten ya el vehículo no va a poder escapar le hacen es que le explotan varias ruedas y le dicen bájate del vehículo bájate del vehículo y tan pronto se montan lo que vienen aquí le saca la batería se bajan del vehículo arrestan a la persona le hacen cobrar el peaje le arreglan el vehículo y siguen andando y lo dejan pasar esto es una muy buena idea y es una sensación muy increíble así que nada chicos es una exposición pequeña no hay nada más que comentar de hecho les dejo la información abajo en la descripción por si les interesa y también están trabajando en las skins del mapa de hawaii que próximamente estará disponible así que tan pronto salga el mapa de hawaii también tendremos probablemente tengamos un directo probando el mapa de hawaii a ver qué cositas nos trae así que nada chicos espero que les haya gustado el video de hoy y esperan que si les gustó le ponen a like, comentar, suscribirse y hasta el próximo video adiós